Eh, Inge, ya encontramos donde tirar el ácido junto a donde tiramos la basura la vez pasada. Ahí nadie nos ve. Hagan lo que quieran, a mí ni me digan. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Cómo sigue Tachito? Sigue malo, igual que todos, intoxicado por el agua. Ella, como muchos mexicanos, sufre las consecuencias de empresas contaminantes. El Partido Verde tiene una respuesta. Que las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. Gracias por ver el video.